Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, y realmente para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lama de Zamora, poder dar inicio hoy a esta clase magistral, a este encuentro, que lo hacemos, como dijimos hoy en la mañana, en la primera parte, en la primera masterclass que desarrollamos, lo hacemos en el marco de los 25 años de la Cátedra de Instituciones de Derecho Administrativo a cargo del doctor Alberto Villieri, a quien todos conocemos, apreciamos, valoramos, y hoy acá también nos están acompañando gran parte de su equipo docente, nos están acompañando estudiantes, y también nos están acompañando colegas y directivos del Instituto de Derecho Administrativo, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que también trabajamos conjuntamente. Entonces, me parece muy importante este marco, un marco académico, un marco de celebración, para hablar de la trayectoria de una cátedra, para hablar del derecho administrativo, y en especial, como dije hoy a la mañana, para esta facultad, que tiene una trayectoria de muchos años, y que como decimos, hoy nos encuentra en una etapa de mayoría de edad, lo mismo ha sucedido con la cátedra del doctor Villieri. Cátedra que empezó, por supuesto, el doctor Villieri empezó como ayudante de cátedra, y luego fue madurando, fue creciendo, y hoy recordábamos justamente que fue en marzo de 1996, momento en el cual comenzó a transitar los caminos de su titularidad de cátedra. Y este año lo vamos a estar celebrando, y honrando, y llevando adelante de la mejor manera, como hacemos en la universidad, discutiendo, discutiendo de derecho, y escuchando a los que más saben, escuchando a los maestros del derecho. Yo sé que hoy quien nos acompaña, el doctor Juan Carlos Cazañe, tiene muchas ganas de estar acá, hace mucho tiempo que no estaba en eventos académicos, y por eso le agradecemos su presencia, y en este momento le voy a pasar la palabra al doctor Villieri para que pueda hacer la presentación adecuada. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Decana, gracias a todos por la presencia, gracias al equipo docente, a los invitados como Lalo, a los amigos que están, a los alumnos, que está especialmente dedicado a esta clase magistral del doctor Cazañe, que siempre que la Facultad de Derecho lo ha convocado nos ha honrado desde cada una de sus clases, cada una de sus conferencias, hasta la conformación de los jurados que ha ido seleccionando este excelente cuerpo docente que conduce la doctora Fernanda Vázquez. Adelanto, Juan Carlos, también el saludo del rector, que ha sido también un discípulo suyo. Quiero ser cortito porque me comprometí a que Juan Carlos nos hacía este increíble esfuerzo de con unas horas de recuperado de una pequeña operación, pero una operación al fin, una operación importante para todos los que tengan que someterse a un tratamiento médico. Les prometí que íbamos a usarlo y exprimirlo en apenas 30 minutos, así que enseguida voy a pasar la palabra. Tengo que decir, como mínimo, que todos lo conocen, que todos sabemos lo que significa su capacidad doctrinaria, su producción literaria, su producción literaria que siempre admiré porque va más allá del derecho, su pasión, su forma de escribir y su forma de investigar. Creo que muchas de las cosas que he investigado en mi vida han sido motivadas por algunas líneas que él me ha marcado en sus escritos y a veces en sus comentarios. Y que ahora, cuando muchos buscan refugio en las vidas judiciales, con todo derecho, pero en espacios públicos, Juan Carlos Cazañe es una demostración de lo que es un abogado exitoso en el ejercicio libre de la profesión durante toda una vida, construyendo toda esta carrera académica que para mí, que hoy participe de este acto, es un homenaje en sí mismo, nada más que su acompañamiento. Y le digo a los chicos, que es quizás lo más importante de todo en una universidad, hoy decíamos con la decana que la universidad se construye a partir de los alumnos, después venimos los docentes. Le digo a los chicos que la búsqueda incansable de Cazañe con respecto a nuevos temas, a nuevos desafíos, a nuevas propuestas, nuevos abordajes en el derecho, hacen que uno lo siga llamando así, como lo llamó Fernando de entrada, maestro. Hoy nos va a hablar sobre el principialismo y el neoconstitucionalismo, él ha trabajado con un libro maravilloso que tiene que ver con las fuentes del derecho administrativo, quizás uno de los libros que usamos de cabecera para pensar, ya no para el tema del procedimiento, sino para pensar el derecho público, es lo que hace todos los días uno cuando tiene a mano las obras de Cazañe. Juan Carlos, infinitamente agradecido por tu tiempo, por tu esfuerzo, te paso la palabra, no quiero robarte los minutos que ya me concediste, y te queremos escuchar. Gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, doctor Viglieri, por su generosa presentación, que estimo que está inspirada en el sentimiento de amistad que nos une. Quiero agradecer también muy especialmente a la Universidad de Lomas de Zamora, al señor rector, a la señora decana, por esta invitación que me han hecho, que realmente me honra. Voy a abordar uno de los temas más trascendentes que hoy día ocupa en el escenario del derecho público general y del derecho administrativo particular. Es el tema del principialismo y del neoconstitucionalismo, que como vamos a ver un poco, son temas que se cruzan en algún momento de la evolución histórica del derecho, pero que tienen nacimiento en el derecho administrativo. El campo de la dogmática del derecho público, al cual pertenecemos todos los juristas que hacemos derecho administrativo, por más que a algunos nos guste más que a otros la filosofía del derecho, pero ese campo de la dogmática, así como el de la filosofía del derecho, exhibe cuestiones en las que los juristas y los filósofos no terminan de ponerse de acuerdo. Muchas de estas cuestiones subyacen también en forma implícita en las capas más recónditas del pensamiento jurídico. En esta ocasión voy a hacer el abordaje de dos tendencias. La primera es la llamada principialismo, una orientación moderna que congrega un arco bastante amplio de concepciones. Los puntos de unión de las concepciones principialistas pasan por tres ejes fundamentales. A saber, el reconocimiento de que el derecho constituye una práctica que se dirige a lo bueno hacer, tener, obtener y ser. Estas son palabras expresas de Finis, uno de los grandes filósofos del derecho. Segundo, consecuentemente, la consideración de la moral como la razón práctica del derecho. Y tercero, la prevalencia, y esto es lo importante, de los principios generales sobre las normas. Lo cierto es que el derecho administrativo muestra un origen bastante, digamos, peculiar. Porque en efecto, este derecho se constituyó sobre la base de la prevalencia de los principios generales del derecho sobre las normas escritas, desde sus mismos orígenes. Y esto puede verse en la obra de Laferrier, en una de las primeras obras que se publicó en Francia sobre la sistematización del derecho administrativo. Y es sabido que finalmente el Consejo de Estado francés reconoció esa supremacía provocando uno de los cambios más grandes que ha habido en el derecho público. Su significación fue advertida en Francia por uno de los grandes juristas franceses, Jean Riberaud, en uno de los trabajos pioneros sobre la materia, que después se publicó en España, en el número 6 de la revista de administración pública, donde este liberó pone de relieve una jurisprudencia que terminó, fíjense, proyectándose a todo el derecho administrativo europeo. Se produjo de esa manera un cambio radical en las fuentes del derecho sobre la base de teorías fundamentales formuladas en el derecho francés y en la jurisprudencia de su Consejo de Estado. Buena parte de los publicistas y filósofos del derecho de la época se hallaban imbuidos en el naturalismo, al igual que algunos autores alemanes del siglo anterior. Por ejemplo, Otto Mayer, que es tanta influencia, ha tenido y sigue teniendo en el derecho administrativo alemán, en lo que se advierte una adhesión clarísima a las verdades del derecho natural, como lo puso de relieve, entre otros, el maestro García Enterría. Que precisamente es el que asume una resuelta postura acerca de la trascendencia que revisten los principios generales del derecho en la configuración del derecho administrativo moderno. Pues al culminar García Enterría sus primeras investigaciones sobre el tema. Es decir, que no muchos de los constitucionalistas, todo el buceo y el nuevo constitucionalismo, pese a la sanción de las constituciones seguras que salieron a luz tras la Segunda Guerra Mundial, la Constitución Italiana, pero la Constitución Italiana, no es un dato principalista, se cuenta en el derecho administrativo, prácticamente desde su nacimiento orgánico. fue demostrado ese trabajo que hizo allá por el año 150 el profesor Sanri Iberó. Acá hay un cortejo donde es fácil cómo, digamos, las concepciones, y llegan a unirse a través de este tema principalista. Hay que decir lo primero que lo fundamental en el derecho siempre es la dimensión racional normativa. No hay que creer que todos encuentran los principios. Al contrario, la primera regla que existe en el primer principio que existe en el derecho es la aplicación del derecho positivo. Pero esa aplicación del derecho positivo cede cuando estamos frente a injusticias extremas o cuando la norma o el derecho escrito no da las soluciones para el caso. Donde hay que ir por la analogía, precisamente, que lo que se está haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires para aplicar los principios del Código Civil en materia de responsabilidad del Estado, hay que ir por la analogía a otras normas semejantes. En ese contexto vamos a ver lo que ha ocurrido en el campo de algunos sectores del positivismo, el que se llama positivismo incluyente, porque hay dos clases de positivismo. Los que aceptan que la moral es un ingrediente del derecho y que no se puede separar del mismo, y los que sostienen que la moral es una cuestión totalmente ajena al derecho. Y a esto se le llama positivismo excluyente. Por ejemplo, Ferraioli se encuentra en esta línea, en Italia. Es fácil comprobar que mientras la cantidad de concepciones filosóficas aumentó de un modo exponencial, dificultando la comprensión de la ciencia jurídica y de sus métodos interpretativos, se produjo el abandono de alguna de las premisas centrales del positivismo legalista por parte de destacados filósofos del derecho que fueron calificados como positivistas incluyentes, o sea, just moralistas, y algunos les han llamado just naturalistas. Y me refiero precisamente al pensamiento de Dworkin, de Alexi y de Nino, de nuestro compatriota Nino, que realmente hizo una conversión extraordinaria. Casi nadie ha, digamos, destacado suficientemente en nuestro país. Lo de la conversión. Sí las teorías de Nino, pero no la conversión. Más aún, yo diría que para la desdicha de los positivistas puros, o sea, de los excluyentes, irrumpió en la escena filosófica un profesor en ese momento desconocido de la Universidad de Oxford, que se llamaba John Philly, se llama porque vive, formado en la Escuela Analítica de Hart, precisamente. Hart, uno de los más grandes filósofos del derecho, a quien los positivistas rinden en un culto todos los días. Quien se adhidió, en cambio, al iunnaturalismo de raíz aristotélica tomista, pero dentro del modelo analítico de los ingleses. Lo que facilitó la comprensión de esta concepción por parte de los pensadores anglosajones, que entonces empezaron a admirar y a ver en las obras clásicas de Aristóteles y de Santo Tomás, dónde estaban aquellas verdades que constituían el centro de la nueva escuela del derecho natural, a la cual, por cierto, yo pertenezco. El enfoque iunnaturalista de Finnis rompe la separación conceptual entre moral y derecho, pero no deja de atribuirle al derecho positivo, como dije antes, emanado de las fuentes fácticas y sociales, una jerarquía relevante en la medida en que no se produzcan situaciones susceptibles de alterar en forma grave y extrema a la justicia, conformada, ¿por qué? Por los principios generales del derecho y bienes básicos, concebidos conforme a una visión que atribuye un papel central al derecho producido por la autoridad de las fuentes formales. Eso es así porque si no, no existiría la democracia, y el derecho sería una creación pretoriana de los jueces, lo cual me parece una exageración lamentable, en la cual se está incluyendo en el mundo moderno. Debe advertirse que estas fuentes no se limitan a la ley, sino que comprenden también la jurisprudencia, los principios generales y la costumbre, lo que hace posible que los jueces cumplan una función creativa, y esto sí que es nuevo, ¿no? De cara a completar las reuniones jurídicas, o tener que interpretar conceptos ambiguos que caracterizan el lenguaje natural, que como ustedes saben, carece de la precisión del que es propio de las ciencias exactas. Hay un trabajo de Carrió magnífico sobre este tema. Sobre el cual yo no me voy a detener en este momento porque sería alargar demasiado la exposición. Se discute si el carácter autoritativo que les dije, o sea, la creación del derecho por las autoridades formales, constituye uno de los rasgos característicos del Estado de Derecho Constitucional. Pero en cualquier caso, debe ser siempre un Estado de poderes tasados y limitados, en el que sus órganos, llamados también poderes, actúan con independencia recíproca y armonía, sometidos al principio de legalidad, cuya máxima expresión es llamado bloque de constitucionalidad. Fíjese que en esto seguimos mucho a Oriú, que hablaba de bloque de legalidad. A los principios de la justicia, por ejemplo, la fórmula constitucional alemana y española se refiere a la prevalencia de la ley y del derecho, o sea, de la ley positiva y de la justicia. Y por último, no menos importante, porque ahora se le está dando una importancia quizá exagerada al control judicial de constitucionalidad. En cambio, la tesis básica del positivismo legalista, que hay unos pocos, pero son buenos, la verdad que Manuel García Amado y Ferraioli son los más grandes representantes de esta línea, considera que la norma positiva constituye el centro del derecho y del sistema jurídico, postulando que toda norma emanada conforme al procedimiento exaltal predeterminado es válido con independencia, y esto es lo importante, de que la norma sea justa, moral o inmoral. Como lo ha expresado Bobbio, es otro de los que están en esa línea, con bastante sinceridad, el positivismo jurídico es una doctrina que reduce la justicia a la validez. Esta es la clave para entender eso. Algo justo es el derecho válido, el derecho válido es el emanado nada más de las fuentes formales. No importa si ese derecho sea justo, injusto, moral o inmoral. A lo que debe adicionar una separación, por cierto, estricta entre moral y derecho, porque si no, no podrían afirmar su premisa. En ese escenario en el que disputan su supremacía las más variadas corrientes del positivismo, tanto el incluyente como el excluyente y del naturalismo clásico, es sinalizar otras concepciones o inaplicables en los sistemas continentales europeos. Doctor Vigueri, tenemos un inconveniente con el disertante. Yo lo estaba escuchando bien. Sí, se acaba de caer en la conexión. A ver, doctor Casani. Nos callan. ¿Dostra Casani me escucha? ¿Ahí me escuchás? No lo veo ahora en la pantalla. Me parece que se perdió la señal del profesor Casani. ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor Vigueri. Bueno, vamos a seguir un poco, no adivinando lo que está expresando Casani, pero sí un poco de continuidad con su línea editorial, digamos así, que como dije y anuncié antes, la teoría de fuentes del derecho administrativo, que es uno de los principales autores y en Arbola Casani, ya que estoy por ahí y está hablando para ayudarme. Ahí está, ahí volvió el profe. Ya estábamos por plagiar, profe. Entonces, no importa. En ese escenario, entonces, que les decía, acá dice, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. En el que discutan su supremacía, la más variada corriente del positivismo, entonces, tanto el positivismo excluyente como la del naturalismo clásico, hay también otras concepciones que no tienen cabida en este esquema, que son las del realismo norteamericano, por ejemplo, y las del estructuralismo europeo, que tanto entusiasmó en su tiempo a Villar Palací. Pero en ese escenario se ha desarrollado la tendencia principialista, sin llegar a configurar una concepción integral de la filosofía jurídica. Pero fíjense que en la nueva versión de la obra, en el derecho penal, ¿no? El profesor Giacobucci sobre el sentido de los principios penales, se expone una concepción susceptible de ser proyectada a todo el derecho y de adaptarse particularmente a los derechos constitucionales y administrativos. En pocas palabras, se trata de la jerarquía y dimensión de peso. Esto es lo importante de los principios. Conforme a una bien decantada visión personalista, especulativa, o sea, teórica y práctica. Allí distingue cuatro categorías. Principios configuradores o materiales que constituyen los presupuestos ontológicos del ordenamiento. Son los principios nucleares, dos, uno, que son dos. Uno, el bien común público y, en segundo lugar, la dignidad humana. Después vienen los principios fundamentales y son los que hacen la esencia del Estado de Derecho. Separación de poderes, legalidad, independencia, supremacía constitucional, inamovilidad de los jueces, interdicción de arbitralidad, inalterabilidad del contenido sustancial de los derechos por leyes y reglamentos. En esto, Alberti fue un precursor porque la fórmula albertiana hoy día se encuentra en la Constitución de Bonn y está en casi toda la jurisprudencia europea. La tutela judicial efectiva, la razonabilidad, la seguridad jurídica y la subsidiariedad. Después vienen los principios derivados de estos, de los principios fundamentales, que son los de proporcionalidad, buena fe, confianza legítima y buena administración, que ahora se ha puesto tan de moda. Y luego vienen los que se llaman, y esto lo descubrió bien, lo describió muy bien Dworkin, los estándares o directivas no vinculantes que cumplen una noción de la función de orientar la actividad de la administración pública y de los particulares. En definitiva, como ha apuntado el maestro Manuel Aragón Reyes en España, aún en el sistema europeo resulta difícil negar en la actualidad que el derecho constitucional no sea un derecho por principio, según la terminología que emplea Zagrebetsky. Así como no se puede desconocer, en el caso de España, la clara configuración de una constitución principialista. Yo creo que la Argentina también está embarcada en esta misma línea y que nuestra constitución es claramente una constitución principialista. La segunda de las grandes tendencias está conformada por el fenómeno del llamado neoconstitucionalismo, o nuevo constitucionalismo, como preferimos nosotros, donde las cosas se complican por una serie de razones que vamos a ver. Se habla de la inercia que supone la admisión a los cambios, máxima cuando ellos se gestan tras el extraordinario desarrollo dogmático efectuado por los grandes constitucionalistas que construyeron el edificio del Estado de Derecho, sobre todo cuando los cambios están en pleno proceso de realización. Los criterios focales, es decir, centrales que se utilizan varían en función de la orientación que les marca la filosofía del derecho por un lado y la dogmática constitucional por el otro. Dentro de cada postura se han desarrollado diferentes concepciones. A su vez, resulta evidente que el paso de la concepción histórica del Estado de Derecho legal, o sea, el Estado de Derecho basado en la ley como centro de todo el derecho y no de los principios, hacia el Estado de Derecho constitucional ha sido un proceso evolutivo en el que se fueron superponiendo, como lo ha advertido la doctrina alemana, una serie de capas geológicas que no llegan a suplantar los principios clásicos del Estado de Derecho. Es decir, si vemos todos los modelos de Estado de Derecho que han surgido en el mundo a partir, digamos, del Estado social y democrático de la República de Weimar, vemos que en todos ellos se mantienen los postulados clásicos del Estado de Derecho Primigenio, ¿no? Porque todos tienen como objetivo la defensa de las libertades, la defensa de la seguridad individual y colectiva. La paz interior, por ejemplo, es algo que no se ha remarcado recientemente, ha habido estudios sobre esto bastante interesantes en Europa. Y la protección de la propiedad, junto al reconocimiento de los demás derechos fundamentales, o humanos para mí, los derechos fundamentales son los derechos humanos, o la ley a la inversa, como fines del ordenamiento constitucional. Vamos a ver ahora los dos caminos abiertos, uno de los caminos abiertos, por lo menos por la automática constitucional, en el que aparecen dos modalidades principales que se enuncien de diferentes fundamentos. El primero es el Estado de Derecho Constitucional. Observen ustedes que yo no digo, en esto lo sigo mucho amigo, gran filósofo del derecho argentino, no digo de Estado Constitucional de Derecho, sino que le doy más importancia al Estado de Derecho que al carácter constitucional, que viene a ser una adjetivación del Estado de Derecho. Y no es otra cosa que la regulación de la democracia, por eso tiene importancia esto, de la democracia por la Constitución, cuyas líneas maestras se mantienen inconmovibles. La Constitución como forma de limitación del poder en beneficio de la libertad, de la igualdad de todos en esa libertad. La separación de poderes, la supremacía constitucional, el reconocimiento de los derechos fundamentales humanos, la periodicidad en el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo, o sea, no las presidencias externas, ¿no? Que eso es totalmente contrario a la democracia. La independencia del poder judicial y el control de constitucionalidad por parte de los jueces. Aún cuando esta clase de nuevo constitucionalismo potencia, y esto sí que hay que advertirlo porque es un cambio muy grande, el poder de los jueces en el control de constitucionalidad, esa circunstancia no los autoriza a salirse de la Constitución, ni a convertirse en legisladores o administradores de la red pública, pues el principio de separación de poderes rectamente interpretado no admite tales desviaciones y excesos susceptibles siempre de ser corregidos a través del control judicial. El segundo de los neoconstitucionalistas implica en cambio la deformación del Estado de Derecho y de la Constitución en un sentido tanto formal como material. Fíjese que esto se está discutiendo también en Europa, esto mismo, sin embargo, es lo que está pasando en América. En cuanto hace prevalecer el poder sobre el control, la unidad de acción estatal sobre la división de poderes, el entendimiento político de la democracia sobre su entendimiento jurídico, la democracia directa o previsitaria y previsitaria sobre la indirecta representativa, la voluntad política sobre las leyes y, en fin, el Estado decisionista sobre el Estado de Derecho, o sea, el Estado decisionista alemán de Karl Schmitt que inspiró toda la doctrina de Hitler en Alemania tan desgraciada y que tantos males ocasionó a todo el mundo. Es, por tanto, como dice Aragón Leyes, un falso constitucionalismo o un anticonstitucionalismo que poco tiene que ver con el verdadero y auténtico cuyos riesgos para la democracia han sido denunciados reiteradamente por toda la doctrina más autorizada. Por cierto, que con la abstracción del origen europeo o americano en el campo de los partidarios de la distinción a los que adhieren a la verdadera concepción del Estado de Derecho constitucional se ubican tanto, y esto es lo interesante, tanto los positivistas incluyentes, esos que fueron calificados de ius naturalistas, por gracia amados, Dworky, Nino, por ejemplo, Alexi, ya sean los clásicos o los modernos, y los ius naturalistas pertenecientes a la nueva escuela del derecho natural. De esta visión, el aspecto relevante que me parece que corresponde a remarcar como condición central del Estado de Derecho constitucional es el principio de supremacía proveniente del modelo adoptado por la Constitución de los Estados Unidos de América. Este principio, adoptado en todo el continente americano y trasladado más tarde al derecho continental europeo, contribuyó de un modo decisivo al abandono del legislatismo, es decir, a la concepción histórica de la ley, fundada, entre otras cosas, en la omnipotencia y supremacía del legislador. Volvemos entonces a la separación de poderes. Por ese motivo, cuando se habla del paso del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional, hay que tener presente que en los comienzos del desarrollo del derecho público comparado coexistían dos concepciones distintas, y que en el continente americano, y no digo norteamericano, americano, o sea, de Norteamérica, América Central y Sudamérica, nunca dejó de elegir la supremacía constitucional, no obstante la tendencia que consideraba que ciertos conceptos o preceptos constitucionales y los derechos y los principios insertos en los preámbulos poseían una naturaleza programática y no operativa. Hoy día nadie sostiene la naturaleza programática de los principios, sino de la naturaleza operativa, aunque se reconoce que hay dos clases de operatividad, la operatividad directa y la operatividad derivada, que precisa precisamente de la administración para ponerla en práctica. Como ha dicho la Corte Suprema en el caso Q. En el caso Q con relación al derecho a la vivienda digna. Entre las concepciones modernas acerca del Estado de Derecho Constitucional, se ha sostenido que mientras su dimensión objetiva apunta a mantener un modelo estatal vinculado principalmente a la observancia de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, su dimensión subjetiva impregna por entero al derecho administrativo, en cuanto predica que todos los poderes públicos serían vinculados con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Es evidente que todo esto nos lleva a un nuevo modelo de Estado que hoy día en Europa se ha calificado como modelo de Estado regulador y garante, que es el equivalente a la concepción del Estado subsidiario que vengo propiciando hace muchísimos años, lo que prácticamente es la misma porque le asigna fundamentalmente un papel central a la labor de las personas y de los individuos en colaboración con el Estado y deja al Estado el campo de intervención en aquellos aspectos no cubiertos suficientemente por la iniciativa privada o cuando haya que realizar una justicia social que permita que los sectores más carenciados de la población dispongan de los elementos esenciales para la dignidad de sus vidas. En muchos casos los jueces, al aplicar los principios generales para resolver las carencias regulatorias o las lagunas jurídicas, tienden a la técnica de la ponderación en lugar de la subsunción, que ante la ausencia o ambigüedad de la norma se convierte la técnica de la subsunción en un callejón sin salida. Esto ocurre porque aún cuando siendo los principios, reglas de derecho al igual que las normas, los principios requieren siempre de la técnica racional de la ponderación. Y ahí viene entonces la aplicación del principio de proporcionalidad que nuestra Corte está aplicando desde ya hace bastantes años sin que muchos de nuestros constitucionalistas se hayan dado cuenta. La Corte ha sacado una acordada en el año 2019 donde realmente aconseja a los tribunales inferiores aplicar el principio de proporcionalidad basado en la teoría de Alexi, ¿no es cierto?, que habla del principio de necesidad, de adecuación y de proporcionalidad en sentido estricto. Eso sería largo de explicar, pero realmente es la doctrina que se está imponiendo prácticamente en todo el mundo y que cuya vigencia efectiva se viene demostrando en casi todos los fallos que han resuelto los problemas que ha provocado esta pandemia. Como conclusión, podemos decir que el derecho... ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan, por favor? Sí, hasta lo escuchamos perfecto. Muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que el derecho no constituye una realidad estática, sino dinámica y adaptable a las circunstancias históricas, sociales y económicas. Pero ello no justifica alterar la esencia de los fines, normas y principios de la Constitución. En ese escenario, el Estado de Derecho Constitucional constituye un freno legítimo y opuesto al denominado falso neoconstitucionalismo que sustituye la voluntad del constituyente por las convicciones ideológicas de los jueces y el decisionismo de los legisladores. Esta es la clave para entender esto, lo que puede llegar a pasar. Sustituir la voluntad del constituyente por las concepciones ideológicas de los jueces y el decisionismo de los legisladores. Por supuesto que detrás de todo esto está la política, ¿no? El fenómeno jurídico no es como lo quisiéramos ver, sino como realmente es. Y no se puede ignorar que la evolución ha terminado por reconocer que los principios generales del derecho y sobre todo los incorporados positivamente a la Constitución prevalecen en los ordenamientos públicos y privados. La supremacía constitucional, la separación e independencia de los poderes y los principios que integran el bloque de legitimidad del Estado de Derecho, especialmente el principio de subsidiariedad, que anidan el Estado regulador y galante, constituyen principios que son algo así como la clave de bóveda del edificio de la democracia representativa. Si miramos nada más los artículos primero y veintidós de la Constitución Nacional, no podemos llegar a una conclusión distinta y que resulta imprescindible preservar para mantener la dignidad de todos los integrantes de la comunidad, cualquiera sea su condición política, económica o social. Ese Estado subsidiario tiene por finalidad perseguir el bien común mediante los mecanismos que ponen en funcionamiento la asignación de las competencias establecidas en la Constitución. No está de más reiterar que ese modelo de Estado debe ordenarse a procurar la realización de los fines, preservando incólumes la libertad, la igualdad y la propiedad de las personas, verdaderos objetivos centrales del derecho, principalmente de los derechos constitucionales y administrativos, pero también aplicables al derecho privado, junto a la realización armónica de los nuevos derechos sociales y colectivos en el marco de una justicia social sustentable y regida siempre por el principio de subsidiariedad. Nada más y muchísimas gracias. Ha sido realmente un verdadero honor compartir este acontecimiento en el cual festejamos los veinticinco años de creación en una universidad que se está desarrollando tan bien como la Universidad de Nomas de Zamora y su facultad de Derecho. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer un breve recuento, síntesis con la decana. Primero agradecerles a todos los estudiantes porque poder compartir estas clases como lo compartimos recién, como compartimos esta mañana, nos abre un poco la cabeza a mí en lo que puedo hablar de mí mismo si me ha pasado que cuando habla Juan Carlos es un poco como cuando escribe Borges, viste que Borges parece que te manda a leer otros libros. O sea, para terminar de entenderlo tenés que leer otras cosas. Entonces cuando Juan Carlos toma esta posición ceñera en la filosofía del derecho público, uno después tiene que ir a repasar un poco. He seguido con atención las citas a Vigo, a Cosio y a Lexi, pero algunas de las otras las tendré que repasar para a veces razonar esta idea que en definitiva es una profundización de toda su historia de vida, su historia acerca del naturalismo, como él lo mismo lo describió, y de esta fuerza de los valores que tanto defienden sus obras con respecto a la necesidad de ese control que va más allá de los sistemas de las instituciones, porque por supuesto en el respeto al sistema democrático han canalizado una lógica organización administrativa desde el derecho positivo, pero que ese derecho positivo que construye las organizaciones administrativas no se puede agotar ni ir en contra de los principios generales del derecho y del sistema de valores que organiza nuestra vida cotidiana, personal y humana. Así que Juan Carlos, yo te quiero liberar, te quiero recontra agradecer la posibilidad que nos diste de estar en esta jornada con nosotros. Quiero decirle a la decana que estoy muy contento y muy agradecido, lo digo en nombre de mi cátedra completa porque todos somos parte de este equipo que me ha tocado titularizar también por una iniciativa de cuando el Consejo Académico de la Facultad decidió conformar este nuevo esquema, avanzar con la profundización del recambio generacional y que también nos va a tocar a nosotros. Eso se lo recomiendo a los más chicos, a los más jóvenes que hoy nos están escuchando, que uno no se da cuenta cómo va pasando el tiempo, pero que va sumando a ese bagaje de experiencia y de conocimiento charlas como la de hoy, lecturas como la que recomiendan Cazañe y que hace que a uno se le vaya abriendo un poco la cabeza para ver que en definitiva, aunque vivimos en un mundo de un profundo avance tecnológico y apostamos fuertemente a la capacitación práctica del abogado, la conformación y la formación filosófica de él es lo que nos garantiza que sea un agente de cambio y un agente de resguardo de los derechos de la ciudadanía, más allá de la excelente o menor práctica. Ya tenemos experiencias feísimas en la humanidad, también las nombró Juan Carlos hace un rato, en las que por solamente circunscribir la mirada a una mirada técnica nos perdimos de vista de la lógica que impera o que empezó a imperar fuertemente en el constitucionalismo y en el sistema mundial universal de derechos humanos después de la Segunda Guerra a partir de esos conocimientos que tuvimos que aprender lamentablemente después del holocausto y después de unas conflagraciones mundiales que dejaron un tendal de muertos en la humanidad. Hoy estamos ante nuevos desafíos, estas ideas que aportó Cazañe nos sirven para investigar, la facultad y a partir de la conducción de Fernanda Vázquez ha puesto también la prueba en la investigación del derecho. Hay que reivindicar el derecho como una ciencia. Nosotros hacemos ciencia del derecho cuando estamos estudiando y cuando estamos investigando y cuando nuestras argumentaciones y nuestros planteos buscan una solución científica es cuando se encuentra más paz social. Ese es el resumen de lo que tiene que ser un abogado. Esté del lado del mostrador que tiene que estar en la vida judicial o en la vida profesional. Hoy hemos tenido este ejemplo de vida que es Juan Carlos, que es toda una vida en el ejercicio de la abogacía y en la titularidad de cátedra en su época en la Universidad de Buenos Aires y ahora regocijándonos con esta charla. Fernanda, solo palabra de agradecimiento, te paso la palabra porque soy la jefa y para que, si te parece bien, salvo tu opinión en contrario, vayamos cerrando la jornada y agradeciéndonos a todos los chicos la presencia y a los docentes el acompañamiento. Gracias Nacho, como todos te decimos con mucho afecto. El homenajeado acá, esos dos, es la trayectoria de la cátedra, tu compromiso con la docencia, tu compromiso y tu generosidad, como bien lo dijiste, que tiene que ver con una época de juventud, en donde yo fui testigo porque también estaba ahí y lo viví, donde uno hizo lugar a espacios de juventud, a espacios de fuerza, de pasión y también espacios que pudieron darle crecimiento, no solamente a tu persona, sino también a todo un equipo de cátedra que también creció, maduró, acompañándote en el espacio de la cátedra. Y nada mejor que celebrar estos 25 años que escuchando a un maestro, uno de los grandes maestros del derecho, como muy bien dijiste y suscribo, la importancia del andamiaje y del fundamento filosófico que son el verdadero sostén de nuestro sistema y de nuestro ordenamiento jurídico, porque uno cuando se va adentrando en el estudio de las asignaturas, uno presta atención a las tipicidades, presta atención a toda la cuestión procedimental y requisitos de las normas, pero es cierto que hay un andamiaje filosófico que es sumamente importante y es el que con gran nivel hoy, Juan Carlos, nuestro querido profesor, que siempre ha estado en momentos clave de nuestra historia académica y con también la generosidad intelectual que lo caracteriza de compartir el conocimiento en forma constante, permanente, porque como bien dijiste también, la importancia que tiene que ver la investigación, la investigación como producción de conocimiento y nuestro deber constante, nuestro rol de problematizar, de generar crítica, de generar pensamiento crítico, porque si no sería solamente una difusión, una divulgación y nuestra actividad central tiene que ver con pensar críticamente, con cuestionar y con problematizar diversas circunstancias que tienen que ver con nuestra ciencia. Así que, bienvenidos cada uno de ustedes que hoy han compartido esta actividad, estoy orgullosa y felicito a este equipo académico que viene trabajando en este tema y agradezco muy especialmente al maestro Cazaña que hoy nos ha acompañado y por supuesto también a todo el equipo de cátedra, a Lalo García Rajo que también lo veo y lo vi hoy a la mañana y me olvidé de saludarlo online y especialmente a los estudiantes, porque como bien dijimos también hoy, la universidad sin estudiantes no tiene fundamento, no tiene razón de ser. Encuentra fundamento con la presencia y el acompañamiento de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, hemos pasado un momento de pensamiento, de reflexión y tenemos ahora mucho para seguir pensando y leyendo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas.